Ningún lugar parece estar a salvo, así lo creen al menos 300 vacacionistas que fueron sorprendidos con tiros al aire mientras tomaban el sol en playa Arapito, en el oriente de Venezuela. Los delincuentes ataviados con pasamontañas y trajes militares cargaron con lo que pudieron, incluyendo una mascota y hasta una lancha para huir. Fueron avistados y bueno, se realizó su persecución. Pero aún siguen libres, un reflejo de la Venezuela que plasma en su informe anual el Observatorio Venezolano de Violencia con 24.980 muertes violentas al cierre de 2014, 217 más que 2013. Lo que tenemos en Venezuela es una expansión generalizada del delito y del crimen porque prácticamente da lo mismo cumplir la ley que no cumplirla. Para este sociólogo existe una dramática epidemia de violencia que nos ubica en el segundo lugar después de Honduras, de países con más homicidios en el mundo. María entiende de lo que habla el experto, luego de una pelea entre vecinos que terminó con su hijo muerto. Vino el hijo por detrás y le atestó el batazo que me mató a mi hijo en seco. El señor Fernando llora a su gran amigo, a quien el negarse a vender licor le costó cinco tiros y la muerte. La víctima respetaba el decreto de ley seca, una medida tomada por el gobierno en el marco de las fiestas decembrinas, además de otras acciones. Este video fue tomado en plena suspensión de porte de armas. Aún no termina diciembre y ya se convierte en el mes más sangriento de 2014. Solo en Caracas 468 personas fueron asesinadas.